Este tema que se llama Matraca, Matrácale, cantado por el CIDES, así de esta manera, fíjate. Ella quiere todo el día al derecho y al revés. Conocí a una chica que se llama Rosita, si Violeta me ha encantado, esta me ha desarmado. No me deja dormir, no me deja comer, no puedo trabajar. Matrácala, Matrácale, Matraca, Matraca, Matrácale, ella quiere todo el día. Matrácala, Matrácale, Matrácala, Matrácale, matrácala, Matrácale, Ella quiere todo el día al derecho y al revés. Sin fuerza y agotado, ¿a dónde llegaré? Rosita sigue, sigue, Matrácala, Matrácale. Muchachos de mi barrio, vengan y ayúdenme, porque ellas siempre quieren Matrácala, Matrácale. Matrácala, 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 Matrácale, ella quiere todo el día. Matrácala, 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 ella quiere todo el día al derecho y al revés. Matrácala, 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 ella quiere todo el día al derecho y al revés. No plancha, no cocina, no habla con las vecinas, no mira las novelas, no navega en internet. No plancha, no, no, no cocina, no, no, Rosita quiere. Matrácala, matrácale. Matraca, 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 matrácale, ella quiere todo el día. Matrácala, matrácale, matraca, matraca, matrácale, ella quiere todo el día al derecho y al revés. Matrácala, matraca, matrácale, ella quiere todo el día. Matrácala, matrácale, matrácala, matrácale, ella quiere todo el día al derecho y al revés. Matrácale.